Maribel M.P. Ahora que se formó, tremenda salsa en el barrio. Te quieres tú retirar, para siempre del trabajo. No sé lo que vas a hacer, porque la vida del vago no tiene comparación con lo que era su trabajo. Y no tiene comparación con lo que era su trabajo. Se toma diez palo de ron, como si fuera frambuesa. Y un vasito de Mavi, le revienta la cartrueca. Y ahora pa' terminar, ya no vale ni un centavo. Se pisa la barba con los pies y siempre va a cuesta abajo. Se pisa la barba con los pies y siempre va a cuesta abajo. Ese le revienta su corazón, porque no tiene su palo de ron pa' la cartrueca. Se pisa la barba con los pies y siempre va a cuesta abajo. Y su mujer, mira, ya no lo quiere. ¿Qué pasará si trabaja el bajo? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasará si trabaja el bajo? Y es que hace tiempo que estaba guiando Y su mujer, mira, lo está coronando ¿Qué pasará si trabaja el bajo? Es que no con una yegua por no sudar Y a la jara caballero se lo va a llevar ¿Qué pasará si trabaja el bajo? Es que hace tiempo que estoy soñando Y mis amigos dicen que estoy en algo ¿Qué pasará si trabaja el bajo? Oye, ya se va caballero